Hoy queremos invitarlos al sur de nuestro país, a la hermosa ciudad de Chiloé, porque si estás pensando en invertir, ahora es el momento. Chiloé Campo Nativo ha sido éxito rotundo, 100 parcelas vendidas en tiempo récord y aún quedan lotes disponibles de 5.000 metros cuadrados a la venta y a precios irresistibles. Y para saber más sobre esta tremenda oportunidad de negocio, estamos con Felipe Gut, él es de Inmobiliaria Chiloé Campo Nativo. ¿Cómo estás? Bien, Majo. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros y queremos saber todos los detalles de estas parcelas que aún te quedan disponibles. Así es, Majo. Como tú muy bien dijiste, ya hemos vendido 100 parcelas en Chiloé Campo Nativo. La gente está muy contenta con sus adquisiciones. Son parcelas que están en la segunda reserva de bosque creativo más grande que hay en Chiloé. Son parcelas de 5.000 metros cuadrados, con rol inscrito en el conservador de bienes raíces. Nosotros las entregamos estacadas, con caminos de 5 metros de ancho para que cada persona llegue a sus parcelas. Así que estamos muy contentos y, por supuesto, quedan muy poquitas disponibles, pero todavía tenemos para que tengan cada uno de ustedes la posibilidad de tener una parcela en Chiloé Campo Nativo. Felipe, ¿y dónde están ubicadas estas parcelas? Chiloé Campo Nativo está ubicado en la comuna de Chonchi, a tan solo 35 minutos de la ciudad de Castro, a 3 kilómetros de la carretera Mar Interior, pero también están construyendo una carretera nueva que se llama el Bypass Castro, que en vez de demorarte 35 minutos, te va a demorar solamente 20 minutos. Así que están muy, muy bien ubicadas, Majo. Y para todos los que quieran aprovechar esta tremenda oportunidad, ¿cuánto vale una parcela? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Las parcelas valen 5 millones 990 mil pesos, un precio realmente insuperable. Y usted se puede contactar a través de la página web www.chiloécampo nativo.cl o mandarnos un mail a contacto arroba chiloécampo nativo punto cl o directamente conmigo a mi celular al más 56993303060. Parcelas en Chiloé Campo Nativo a un precio realmente insuperable. Tremendos datos entonces, si quieren invertir en la magia del sur, solamente contactarse con Felipe Guth. Muchísimas gracias. Por supuesto, todos los datos están apareciendo en pantalla. Mientras nosotros seguimos con más Pabellón de la Construcción.